Estamos todos desde hace casi un mes conmovidos por la desaparición de Logan y ahora se suma otro chiquito, en este caso un chiquito casi fusilado, casi fusilado en Wilden, el conurbano bonaerense. Logan de 5 años, no sabemos dónde está, y en este caso a Bastián, que tiene 10, fue fusilado en un tiroteo entre motochorros y policías de civil. Estamos siguiendo estos casos porque nos conmueven, porque se trata de chiquitos, se trata de esta demanda de la gente tan fuerte, tan sostenida, que es la inseguridad, que no encuentra de verdad a los que nos tienen que cuidar, en las provincias, en nuestras provincias, en el conurbano y en todas las regiones. No estamos muy conmovidos por la muerte de este chiquito, que no entendemos muy bien de qué se trata, por más que nos relaten una y otra vez que se trató de un tiroteo, que intentaron sacarle la moto, no entendemos muy bien cómo puede pasar y cómo puede ser que en un lugar donde hay instituciones, como es esta manzana de Wilden, que tiene también una escuela y tanto movimiento, no haya nunca una custodia policial, no haya ningún móvil patrullando, en lugares que tienen que cuidarse en la Argentina. Cosas que repetimos y repetimos. En Wilden los vecinos están tratando de entender qué pasó y también están muy conmovidos, porque cómo puede ser que les pase esto de golpe, están de cerca. Y está Pablo Corzo allí, está Pablo Corzo siguiendo lo que pasa en Wilden, no tiene marcha atrás esto que pasó. Todos los días decimos la única posibilidad de no seguir dando marcha atrás es que se pongan los resortes del Estado en funcionamiento. ¿Cómo está el clima? Contanos Pablo allí en Wilden ahora. ¿Cómo te va María Laura? Buenas tardes, es un decir, ¿no? Conmoción, tristeza y fundamentalmente parecería ser resignación, porque los vecinos desde hace varios años vienen reclamando seguridad. Estamos a la salida de un colegio. Bien relataba geográficamente esta manzana de Wilden. Y te complemento, tres escuelas y un club social y deportivo. El club del barrio, a donde todos los días iba Bastián. Ya Bastián no vuelve, no está con su familia, con su mamá Joana. Pero lamentablemente, lo que dicen los vecinos, que van a hacer una marcha hoy a las 20 horas aquí en esta esquina, es que Bastián podría haber sido cualquiera de sus hijos. Por ejemplo, Agustín. Agustín es el hijo de Mayra. Vamos a hablar con ella, María Laura. Sí. Mayra estuvo ayer cerca de las 8 de la noche en este club social y deportivo de La Carne, que es el nombre icónico, ¿no?, de esta zona, el barrio de La Carne de Wilde, partido de Avellaneda. Retiró a su hijo Agustín y perfectamente, por una cuestión de segundos, podría haber pasado por esta cuadra. La calle rondó. Seis disparos, al menos, contabilizamos en esta recorrida, en este tiroteo del policía de Civil Bonaerense, y también con dos motochorros. Los dos detenidos, uno menor de edad, 16 años. Vamos a hablar con Mayra, si te parece. María Laura está conectada para conversar con vos. Y el relato, está María Laura Santillán en el piso, muy conmocionada también. Y me decías que Agustín, tu hijo, también estaba ayer con Bastián en el club. Sí, estaba mi hijo Agustín, mi hijo Santiago. Yo estaba en el club, haciendo un deporte, y viene una amiga, sube arriba, y me dice que, nada, que había amaliado un nene en el club. Y, nada, como mi hijo salía del club, salí desesperada, me saqué lo que tenía en los pies, me saqué desesperada a correr. Y cuando los vi a mis hijos, me volvió el alma del cuerpo, te digo la verdad. No sé, me volvió el alma del cuerpo. Y cuando vine, pregunté, estaban todos acá, está la sangre de Basti ahí. Y mi nene me dice, mamá, me dice, nada, Basti cerró los ojitos y le hablaba a la mamá, que la mamá le decía, por favor, Basti, no te vayas, Basti, no te vayas, y nada, una locura, una locura, loco. Como acá es tierra de nadie. Estas cosas pasan siempre, es tierra de nadie. La verdad que acá tenemos tres colegios, tenemos también la institución del club de jugarle a la pelota a los chicos, y la verdad que no nos cuidan, no nos cuidan. Ayer con todo esto vino un solo móvil, nos fuimos a lumo, obviamente, con el patrullero, con la parejita que vino, pero porque en un momento vino uno solo, no vino comisario, no vino secretaría de seguridad, no vino nadie, no vino subcomisario, no vino de Arlacana, no pasó nada. Y va a quedar en la nada. Pero al menos, bueno, pedimos que vengan un móvil de policía para cuidar a los chicos del colegio, porque estas cosas pasan siempre. Roban siempre acá, roban siempre, gente. Acá es barrio de nadie. Maía, ¿estás rodeado? Sí, decime. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, recién decíamos esto, que es un lugar donde hay chicos, donde hay una escuela, ¿no tiene algún tipo de custodia? Porque las escuelas tienen que tenerlas, por lo menos las escuelas en los distritos más importantes están custodiadas. No tenemos custodia. No hay nada, nunca hay policía por ahí. No, no tenemos nada. No, te lo juro que no, te lo juro que no soy mamá, voy al colegio, voy a los club con mis hijos y te juro que acá no hay nada, no hay nada. No tenemos nada, acá no es nada, nada. Roban todos los días, ahora ayer la desgracia que tuvimos con este nene. 10 años, loco, pónganse las pilas, todos los políticos que nos roban, pónganse las pilas para dar un móvil acá, loco, para cuidar a los chicos, una garita policía, lo que sea, lo que sea, ¿me entendés? Porque no... Y entiendo que siempre lo han pedido, ¿verdad? Puedo ser hijo de cualquiera. Lo pedimos siempre. Yo viví toda mi vida acá en este barrio, crecí acá, y la verdad que lo pedimos siempre, pero nunca... Mi abuela siempre dijo que era un barrio muy desolado. ¿Saben qué? Y le cuento a Maya también, nosotros intentamos buscar la palabra de Berni, de Sergio Berni, del ex ministro de Seguridad de la provincia, de la gestión anterior, y de verdad no nos puede contestar, porque además él no es el ministro, y todo el tiempo nos recalca, no soy el ministro, pero lo que está contando, que también era interesante conversarlo con él, es que nunca les pusieron a nadie para cuidarlos, nunca hay móviles policiales en esas manzanas, nunca hay policías en las puertas de las escuelas. Yo me cuido con mi vecino al frente, entre los vecinos creo que nos cuidamos, alguno que otro vecino nos cuidamos entre nosotros, pero si no, no, nada, no nos cuidan. Ayer yo le pedí a la chica, a la policía, le digo, por favor, se te va a ir todo el humo, le digo, por favor, le digo, trae que venga el comisario, su comisario, que alguien venga a dar la cara a hablar de algo, ¿viste? Pero nada, nada, no va a venir, me dijo, la policía me dijo no va a venir. Hoy tampoco, hoy tampoco hay policía. Nadie, nadie. Después del asesinato de Bastián. Nadie, yo no pude dormir nada en toda la noche, nada. Nada. Yo no pude dormir en toda la noche, soy mamá, yo me lloré todo, pero no, no vino nadie. Es muy indignante. Es tremendo porque sí la policía fue a buscar la moto que intentaron robar, o sea, estuvo trabajando ahí la policía. Para eso sí fue, ¿no? Sí. Exactamente, para eso sí vino la policía a buscar, automáticamente que pasó todo este hecho, me cuenta mi vecino al frente que vino a agarrar las vainas que habían tirado y a llevarse la moto, y así nomás, no. Pero, no sé, no, la verdad que los vecinos se pusieron en el medio y le dijeron no, no te llevas nada, que venga el científico y diga qué pasó. No, no. A ver, había salido Bastián de jugar a la pelota, había salido del club. Basti salió a jugar a la pelota con su mamá, sí. Es muy fuerte, no podemos hacer nada, y sobre todo no podemos hacer nada cuando, digamos, nuestra, a ver, nuestro poder, entre comillas, los medios diciendo, pidiendo vigilancia, ni siquiera se da en el día del asesinato de Bastián, Gustavo. No, porque no apareció ni un móvil, y además otro detalle, lo que decía ella, es que la policía hizo todo mal, quizás a propósito, María Laura. ¿Por qué? Porque están incluyendo a los delincuentes. Exactamente. A ver, ¿cómo es eso? Exactamente. Exactamente, sí, es muy notorio. Porque pasa un hecho y vos tenés que resguardar. Mirá, ahí está toda la sangre, había una bala, y los vecinos, mi vecino del frente, empezó a, con una tiza, pidió al colegio, empezó a marcar todas las evidencias. Mi vecino, que no es policía, no es nada. Para que se den una idea. Vos también pensás que lo que dice Gustavo, que es a propósito, que no están ahí. Sí. Que están encubriendo a los delincuentes. Curen a los delincuentes, y no hay justicia, y no hay nada. Acá no hay nada, acá no hay nada. Yo soy mamá, no sos mamá, vos también, y uno lo siente de carne propia, pareciera. Sí, no, 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 a mí me... La verdad que es una desgracia. Me conmueve, como a todas las mamás en estos momentos, tanto la desaparición de Logan, como la muerte de Bastián, me conmueve mucho, y no entiendo cómo, digamos, con esta visibilización de los hechos, no haya nadie en estos momentos allí, Gustavo. Me impresiona un montón. Dando la cara, dando la cara. ¿Y sabes por qué no va a haber nadie? Porque son cómplices en el sector de algunos de los policías que trabajan en la comisaría de Villa Corina, que es la que tiene jurisdicción ahí. Bueno, pero hay un comisario en ese lugar. Pero el comisario no va, no va el subcomisario, no va el jefe de calle, los policías no aparecen. Tendría que levantarse. Es muy loco, porque suponete que es así. Tendría que irse el comisario, calculo yo, ¿eh? Suponete que es así, como está diciendo ella, y como estás diciendo vos, y que hay una complicidad de policías con estos delincuentes. Hay un comisario, hay autoridades, hay una estructura jerárquica. ¿Sabes a cuántos comisarios le están echando por ser cómplices de los delincuentes? ¿Ahora? Sí, 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 a ver. Nosotros no, de repente, el día a día, estábamos todos atentos a lo que pasaba con Logan, pero han allanado la comisaría de Lanús porque facilitan la fuga de presos, porque están en connivencia con los delincuentes. Acá es evidente la complicidad entre un grupo de policías de la comisaría de Villa Corina con los asesinos de Bastián. Porque no pueden ser los vecinos los que van y marcan con tiza el lugar donde quedan las vainas. ¿Sabes por qué, María Laura? ¿Sabes por qué? ¿Acá? Te escucho, decime. Acá tendría que, ahora, por lógica, tendría que el comisario irse. Con todo esto lo que pasó, el comisario tendría que irse. No vino a dar la cara, no, el subcomisario tampoco. Se tendría que dar un paso al costado y dejarle a gente que pueda hacer este trabajo, que lo pueda hacer bien. Porque no sirve. Gente así no sirve. Comisario acá en la quinta corre cada dos meses, cada tres meses hay cambio de comisario también, ¿eh? Está bien lo que estás diciendo. Si no son cómplices, son ineficientes. No saben hacerle su trabajo. Exactamente. Se tienen que ir, se tienen que ir. Dejen el trabajo a otro que pueda. Que pueda laburar y que pueda hacer el trabajo como corresponde, loco. ¿Vos sabés que...? Es así. Acá se murió Basti. Es un nene de 10 años. Podría haber sido mi hijo, podría haber sido el hijo de cualquiera que está acá. Acá es una locura. Te digo la verdad, es una locura. Es una locura. Está bien tu descripción. Es alienante, es muy, muy loco. Está con nosotros una analista política, Sheila Wilker, que siempre se ocupa, te cuento a vos también, de contarnos qué le pasa a la gente, cuáles son las demandas de la gente. Y la demanda es la inseguridad. Y la demanda sostenida, la inseguridad no mueve el amperímetro, Sheila. No cambia la política, no cambia las políticas verdaderas, esas que tienen que ver con la calle, con la vigilancia, con la prevención. Y estamos hablando de Bastián, ahí vemos a una comunidad partida al medio y estamos hablando de LOAN. No cambia por más que hace una demanda sostenida. Aparte acá hay muchos colegios, yo me imagino que tendría que haber una garita policial, algo. Sí, claro. Tres colegios, una plaza, una institución de fútbol que está de diez, loco. La institución, están todos los chicos metidos ahí. ¿Qué los querés tener en la calle a los chicos? O sea, que es resguardar a los chicos, la salida del colegio, la entrada del colegio de los chicos. No, no nos resguardan, no nos cuidan. No nos cuida nadie, nos cuida acá. Acá nadie nos cuida. Nos cuidamos entre los vecinos, entre pedir una ayuda, una alarma. Yo no tengo la alarma, a mí nunca me funcionó la alarma vecinal. Pero estamos en eso. Yo tengo mis dos nenes, tengo tres nenes. Dos son adolescentes. Y vos imaginate que mi hijo, cuando cruza ya el club, ahora voy a cruzar yo traumada, porque no sé qué puede llegar a pasar. ¿Entendés? Es así. ¿Se sabe de dónde salieron, de qué armas salieron los disparos? Hay una presunción de que las disparó el policía. Mirá, los ves. De un policía. El policía, el policía. Esto ocurre así. El policía, Juan Alberto García Tonzón, estaba esperando en la salida del colegio, de la escuela técnica, que está ahí, donde está ahora el móvil de la Nación Más, hablando con la vecina, había ido a buscar a su hijastra. En ese momento le quieren robar la moto, los delincuentes que vemos ahí. Esos que están pasando al lado de Bastian y de la mamá. Él es mi nene. Exactamente. Y le quieren robar la moto. El policía se identifica y dispara. Y los delincuentes también disparan. Y dos de los embarazos matan a Bastian. Un policía que fue asaltado, a quien le quisieron robar la moto. Sheila, esta demanda no tiene ningún tipo de eco. La demanda de la gente. Y solemos hablar de cómo se mueren generaciones de jóvenes, y en este caso de niños. Bueno, primero, déjame transmitir mi solidaridad con la familia de Bastian, porque, bueno, siempre es absolutamente, pero conmocionante. Se me vienen a la cabeza muchos otros muertos de chicos. Incluso recuerdo en época electoral el caso del asesinato de Morena, también en un caso de inseguridad, que yo creo que ha generado en ese caso una conmoción tan grande que cambió un poco el sentido incluso del voto. Digamos, recién hablaban de vivirlo en carne propia. Te pone en carne viva la muerte de un chico, porque es, yo diría, truncar una promesa. Es la promesa de vida. Entonces, de todos los crímenes, es el peor de los crímenes. Mirá, en términos hoy de demanda social, yo diría, los temas económicos empañan los de seguridad. Durante muchos años estuvimos acostumbrados a ver que la seguridad era la primera demanda. Pero están ahí, cabeza a cabeza, porque la seguridad es un reclamo que no tiene en ningún momento algún tipo de solución o de, no sé, canalización, que vos digas, bueno, se está sintiendo... No se siente nada, se ve esto, se vive esto. Mirá, pasan también cosas curiosas. Preguntamos durante junio, digamos, ya tiene un tiempito, pero preguntamos durante inicios de junio cuál era la primera palabra que se le venía al pensar en el tema de la seguridad en Argentina. Y vos sabés que lo que hay ahí es una percepción también muy mediada por la política, como suele suceder en Argentina. Y hay como diferencias muy impactantes respecto de qué se siente en relación con eso y el voto. Es una cosa, yo sé que es una cosa media curiosa, digamos. Pero bueno, efectivamente hay segmentos que ven la situación como un desastre, digamos. Hay segmentos que ven, que tienen esperanza. O sea, la esperanza que hay hoy, digo, de alguna manera se traslada a la gestión de la seguridad. Y también hay segmentos que ven orden, ¿no? Digamos, o sea, hay que entender que los fenómenos sociales están atravesados por... Digo, hoy la política está ordenando la percepción social de muchos fenómenos y está pasando también con el tema de la seguridad. Bueno, mientras tanto, esto, lo que estamos viendo, estamos hablando con una mamá. Una mamá que está partida en dos, que está con Pablito Corzo en Wilde. Partida en dos porque ella también caminaba con su hijo, como le pasó a Bastián después de salir a jugar a la pelota. Tenemos información urgente sobre el caso. El policía que disparó, esto que estamos viendo en imágenes no se vio anteriormente, es exactamente lo que pasó con los protagonistas. El policía que disparó fue detenido, Gustavo. Exactamente, el policía que le fueron a robar la moto, se defiende del robo, da la voz de alto, se identifica como integrante de una fuerza de seguridad y abre fuego contra los delincuentes. Los delincuentes también disparan, pero la noticia es que la justicia dispuso la detención del policía porque lo considera autor de los dos disparos que terminan matando a Bastián Montoya Escalante, de 10 años. Reiteramos, detuvieron al efectivo de la policía bonaerense por haber efectuado los disparos que mataron a Bastián. Falta que se identifique al resto de los delincuentes. Dos balazos que salieron del arma del policía. ¿El policía que se llama, Gustavo? Juan Alberto García Tonzón. Está detenido y ¿cómo sigue el proceso con él? El peritaje balístico lo hizo personal del gabinete de policía científica de la prefectura, porque al estar involucrado en efectivo de la bonaerense, hay otra fuerza de seguridad independiente que hace el peritaje balístico. Y la detención fue dispuesta por el fiscal de menores del Fuerro de Responsabilidad Penal Juvenil de Loma de Zamora, Ignacio Colasso. Lo que dicen es que el policía habría actuado en exceso de legítima defensa y termina abriendo fuego sin tener en cuenta que había dos personas en la línea de fuego. En la línea de tiro, el chiquito Bastián Montoya Escalante y su madre. Lo que estamos viendo, María Laura, en esta imagen del círculo rojo es el impacto recién de uno de los balazos que pega en la pared medianera que está en la casa por donde iban caminando, al lado de la que iban caminando, Bastián y la mamá. Insistimos, quedó detenido el policía porque según los peritajes habría sido el autor de los disparos que pegan en el cuello y en la espalda de Bastián y le provocan la muerte. A ver, entonces no hablamos de homicidio culposo en este caso o de... No, se habla de homicidio simple agravado por el exceso de legítima defensa. Que tiene una pena menor que el homicidio simple, digamos, ¿no? Pero esto es un agravado... Si esto se confirma, ¿esto qué significa? Que él podría no haber disparado, que él no miró, que se dejó llevar por sus emociones y no vio, no calibró lo que podía llegar a pasar. Mirá, aquí hay un factor provocador que son los delincuentes. Los delincuentes van y le roban la moto al policía. El policía da la voz de alto. Lo que pasa es que acá el policía actuó con negligencia por lo menos. Por lo menos. Por lo menos con negligencia. Pero lo detienen. ¿Por qué? Porque hay elementos, los peritajes balísticos, los estábamos esperando. Ya había un anticipo. Nosotros, cuando me preguntaste al principio del programa quién disparó, un informe preliminar hablaba de que los balazos salieron del lado donde estaba el policía. Por más que en una de las imágenes se ve un fogonazo del arma de los delincuentes al pasar al lado de Bastian y llevan con la moto. Acá, ahí. Lo que está contando en estos momentos. Mirá, fíjate. Ahí. Ahí se ve el fogonazo. De uno de los delincuentes al pasar al lado de Bastian y de la madre. Iban los dos. El policía dispara hacia la moto en la que van los delincuentes. Pero uno de los balazos, María Laura, pega en la pared arriba del auto y el otro mata a Bastian. Le pega en el cuello y en la espalda. Acá se ve la secuencia. Los delincuentes dejan una moto tirada porque chocan contra un auto blanco. Ese auto blanco que vemos pasar antes es el vehículo contra el que chocan la moto los delincuentes cuando huían después de que le quisieron robar la moto. Al policía que estaba de civil esperando que saliera la hija de su pareja en la puerta de la escuela técnica que funciona ahí donde está el móvil de la Nación Más donde mataron ahora a Bastian. Y acá viene el policía corriéndolos. Dispara y uno de los dos de los balazos pegan en Bastian. Quedó detenido el policía, María Laura. Está detenido el policía. Pablo, nos vamos con vos antes de despedirnos a ver qué es lo que cambia a partir de esto. no cambia nada de la vida de Bastian, no cambia nada de los vecinos, no hay policías. ¿Con quién estás? Contanos. Sí, creo que es la gran pregunta, María Laura, Gustavo, también. Buenas tardes. Es cambiar algo aquí en esta manzana que bien describías en la primera salida, ¿no? Tres escuelas, un club de barrio y también hay vecinos porque a men de la institución educativa, deportiva y social, hay vecinos que están encerrados, bien lo relataba Mayra al principio, ¿no? Que financian con sus propios bolsillos alarmas vecinales, grupos de WhatsApp, están protegiéndose ellos mismos. ¿Te parece, María Laura, también describimos qué sienten los vecinos? Estamos con Susana, vecina histórica de este barrio de Huilde, repetimos, municipio de Avellaneda, para que nos cuente, Susana. Bueno, la pregunta está sobre la mesa. El caso de Bastian es un caso más. Estamos hablando de un barrio que es extremadamente inseguro. Bueno, sí. Si uno empieza a pensar en el contexto económico y toda la falta que hace la gente ahora es como que roba más y sobre todo en moto. Yo ahora estoy acá con mi nieto que acaba de llegar de la escuela que tiene la misma edad de Bastian. Y me parece que lo que pasó ayer no es un hecho más sino un hecho terrible. Cualquier nene puede ser Bastian y me parece que requiere un pensamiento de los políticos para que tengamos más seguridad, para que podamos sentirnos un poco más seguros. Acá es todos los días robos de moto. Siempre en moto. María Laura, Susana está conectada, te escucha para cualquier consulta. Lamentablemente, Susana, no podemos ayudarte, queríamos los testimonios, escuchamos los testimonios de las mamás. el testimonio mío es que yo justo fui al almacén que está en la esquina y entré, cerré la puerta y empezaron los tiros. Yo escuché 11 tiros y escuché a una señora llorando y yo pensé que balearon a una señora hasta que me di cuenta que balearon a su hijo. Ese es uno de los temas que es importante lo que estás contando porque vos sabés que las vainas que se encontraron son mucho menos, por lo tanto, algunos han levantado vainas, Gustavo, ¿no? Acá nos está diciendo Susana que son 11 los tiros. Y esto sirve para probar de qué se trató, cómo fue esto y cuánta es la responsabilidad que tiene Álvarez en esto, el policía detenido. Y seguramente que sí porque él verdaderamente me pareció un horror que tire a mansalva sin pensar que puede pasar, aparte era temprano a las 8 y media, la gente sale a comprar, me pareció de, digamos, él siendo policía y teniendo instrucción que calculo que debe tener, tomar esa medida que él tomó pensando solo en sí mismo y en sus cosas particulares, no pensó en el resto. Y así salió todo y hoy estamos llorando un niño. Juan Alberto García Tonzón, así se llama este policía en concreto, que entiendo que en la desesperación disparó y ahora está siendo detenido. Muchas gracias por haber hablado con nosotros, Susana, mil gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias a ustedes por estar. Gracias, sí, ahí estamos y como pasa con todos estos casos estamos muy, muy solos, estamos los medios y la gente que vive ahí está muy, muy sola. Vamos a contarles qué es lo que está pasando con LOA mientras tanto, se trata de hablar de chiquitos que no están, es durísimo el programa.